Yo ese escenario que usted plantea con todos los respetos tan dramático no lo veo, se lo digo con todo el cariño, no lo veo de ninguna manera. El presidente Aznar, yo tuve la oportunidad de hablar con él en dos ocasiones sobre este tema, tiene una agenda muy complicada, una agenda internacional complicada, si me lo hizo saber que lo iba a intentar arreglar, no ha podido ser, esos días está terminando un viaje en Israel y está saliendo para Filipinas, creo que todo el mundo puede entender que es muy complicado entonces estar en Valladolid y es una agenda que tenía cerrada hace mucho tiempo y tal y como yo lo veo una cuestión de agenda no se puede transformar. Yo comprendo que hay gente a la que le gusta mucho especular y hacer muchas hipótesis, pero una cuestión de agenda y de imposibilidad física de estar en un sitio no se puede transformar en una ruptura del partido de ninguna manera, de ninguna manera. La cuestión de la decisión de Jaime Mayor Oreja de no optar a ser el número uno al Parlamento Europeo, pues también le tengo que decir, entra dentro de la completa normalidad, Jaime Mayor Oreja ha sido el candidato del Partido Popular en dos elecciones al Parlamento Europeo, durante diez años, por lo tanto, ha sido nuestro cabeza de lista, sigue de jefe de la delegación hasta que termine la legislatura, como es lógico y normal, ya manifestado en su voluntad de no optar a una tercera reelección como número uno y esto también entra dentro de, primero, de las decisiones personales y, segundo, de la dinámica normal de un partido político. Pero, de ahí hablar de fracturas, yo, permítame que le diga que nada de nada. Y con relación al acto de las víctimas, bueno, pues vamos a contar con muchas de ellas, como hemos hecho siempre. Nosotros contamos con todas y luego, quien quiera venir siempre es bienvenido.